¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no lo entiendes en el juego de la vida, esta roca será tu partida No pides más hacia atrás, recupera el aliento No tejes que no te vas, porque dicen el tiempo que, aunque te duela no devolver ¡Manos arriba! ¡Suscríbete al canal! No tejes que no te vas, porque dicen el tiempo que, aunque te duela no devolver ¡Manos arriba! ¡Suscríbete al canal!